Porque ya ves que hay ando dando la prueba de amor por todos lados, y luego ni a Dios me dice. Marlene Favela publica un video con mensaje para su esposo después de que sí la abandonó. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Aunque desde hace ya varios días circula la versión de que el empresario de origen árabe George Sealy y la actriz de Televisa Marlene Favela pasan por un momento bastante crítico en su matrimonio, ahora surgió un pequeño gran detalle que podría confirmar que él sí abandonó a Marlene. Y no solo la abandona a ella, sino que también deja a su hija Bella, la cual solamente tiene unos cuantos meses de nacida. Las sospechas iniciaron cuando Marlene empezó a subir algunas fotografías en las cuales ya no aparecía George. De un día para otro, este empresario borró todo rastro de Marlene y de su hija de sus redes sociales. Varios medios señalaban como causas de ruptura el nacimiento de su pequeña, la fama que él tiene de mujeriego y el hecho de que Marlene quisiera volver a trabajar de tiempo completo en la televisión. La actriz reapareció en TikTok para hacer un inocente video, en el cual muchos usuarios mencionan que es una fuerte indirecta para su esposo. En el videoclip, la actriz de 42 años de edad deja entrever que su marido se fue sin decir adiós y que está en busca del amor de su vida. Este video retoma como parodia la serie María de todos los ángeles, en el cual se menciona lo siguiente. Ángel de la verdad absoluta, ¿de veras ahora sí voy a encontrar al amor de mi vida? Porque ya ves que hay ando dando la prueba de amor por todos lados, y luego ni a Dios me dice. Este videoclip ya cuenta con más de 200.000 reproducciones, y varios usuarios de la plataforma han reaccionado de la siguiente manera. En algunos de los comentarios se puede leer. Eso te pasa por andarte fijando en extranjeros. Tú eres una gran mujer Marlene, te mereces a alguien mejor. Tú eres una gran actriz, saldrás adelante junto con tu bebé. ¡Qué indirectota! Es mejor tomar lo malo con humor. Muchas personas podrán decir, bueno es un simple video, cualquiera lo pudo haber grabado. Pero también nosotros podemos decir, de todos los videos que ella pudo haber grabado, con cualquier música de fondo, bailando algún baile extraño, o haciendo referencia a alguna parodia. Ella precisamente tenía que elegir esta donde dice, ni a Dios me dijo. Ok, está bien, hay muchas coincidencias en la vida, pero vamos, esta sí se fue un poquito obvia. Por ahora Marlene Favela todavía continúa activa en Instagram, después de que hace varios días te comenté que su esposo dejó de seguirla. La actriz publicó este sábado 17 de mayo, algunos videos con productos que ella promociona, así como un par de fotografías, en los que vale la pena mencionar, ella sale guapísima. A pesar de todo lo que se ha dicho acerca de ella y de su marido, ella todavía guarda silencio, o al menos eso creemos después de esta indirecta. Justamente Univision Digital mencionó que la contactó por mensaje privado para preguntarle acerca de esta situación, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. Y es que si de indirectas estamos hablando, Marlene Favela subió una fotografía, en la cual la descripción dice, porque en tiempos de envidia, el ciego comienza a ver, el sordo a oír y el mudo a hablar. Precisamente desde abril, algunos medios habían especulado acerca de una supuesta separación matrimonial. Algunas versiones mencionan que George Sealy simplemente se fue a su país natal, mientras que Marlene se quedó aquí en México con su hija. Horas más tarde Marlene también publicó una fotografía donde escribió, Gracias por tantas bendiciones. Vale la pena mencionar que la mayoría de sus comentarios en estos momentos, habla acerca de que ella es una mujer que no necesita a un hombre de su lado. Además de que ella se debe de mantener fuerte, principalmente por ella y por su hija Bella. A pesar de que George Sealy borró absolutamente todo rastro de Marlene y de su hija en sus redes sociales, Marlene todavía continúa con una que otra fotografía con el empresario. Por ejemplo, ella conserva imágenes de la visita que realizaron a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre del 2019, así como el recuerdo de su aniversario de bodas. Por ahora lo que varios usuarios han estado haciendo mención, es que si sí se separó Marlene Favela, esta le cayó bastante bien, ya que en sus fotografías, como ya lo mencionamos, ella luce espectacular. Con un sexy outfit negro, que consta de una ceñida blusa y un diminuto short, Marlene Favela publicó esta fotografía, en la cual dejó derritiéndose a todos sus fanáticos. Vale la pena mencionar que este outfit, de la marca Valenciaga, cuesta nada más y nada menos que 159 dólares, un poco más de 3.700 pesos mexicanos. Y es que precisamente en la página de internet de su tienda de ropa llamada Mi Boutique, puedes encontrar todos y cada uno de los atuendos de Marlene. Así que ya sabes, si quieres parecerte, al menos en la ropa a Marlene Favela, ya sabes dónde puedes encontrar su outfit exacto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca del TikTok que subió Marlene Favela? ¿Crees que en realidad se trate de una indirecta hacia su esposo George Sealy? ¿O por qué crees que haya subido este video precisamente con esta frase? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que siempre te lleguen, primero que a nadie, nuestros videos. Además en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.